¿Te incomodaste con la pregunta de Nancy Pazos el otro día en el programa? Pues claro, hombre. No, fue raro, pero no, está bueno que empecemos a... A cuestionar también. Es que justo hablábamos de los mandatos y hay algo nada más patriarcal que hablar del cuerpo de los hombres, que tener que estigmatizarlos de esa manera. Es una ridiculez y eso está totalmente instalado. El hombre que tiene un pene grande es el hombre que tiene potencia, el hombre que tiene un pene chico. Entonces, digo, si eso no es para los hombres sufrir el patriarcado, no sé qué es. Y está totalmente instalado. Fue súper bien recibida tu respuesta ese día. Sí, en redes era como, bueno, qué bueno que alguien lo diga, ¿no? Que se hable de eso. Sí, yo tampoco quería poner incómodos a los que están haciendo el programa porque entiendo que están en el trajín de tener que entretener y bueno, hoy uno se quiere sentar a hablar de teatro. Pero bueno, de a poquito también podemos ir entre todos, o sea, entre los que preguntan y los que respondemos. Creciendo, aprendiendo. Ir armando amablemente unos espacios donde se pueda también ser entretenido y simpático sin tener que replicar estas cuestiones patriarcales tan nocivas para esos hombres que están mirando, para esos adolescentes, esos niños, varones que están mirando y escuchando a las 12 del mediodía cómo tiene que ser su cuerpo.